¿Cómo sucedió? Cuanto menos lo esperaba Cuando más necesitabas Tú llegaste a mí Fue como despegar De una horrible pesadilla Donde estaba en agonía Sin saber de ti Entraste como el viento Desatado en mí Pero presente en tu vida Y un amor por quien viví Recibí un corazón nuevo Para poderte sentir Y tú me has dado todo Nada me ha faltado Desde que llegaste Ahora sé que vivo Porque estás conmigo No vas a dejarme Y ahora no tengo miedo Porque sé que puedo seguir adelante Desde que llegaste Tú llegaste a ti Rompí mis esquemas Y borró mi cuenta nueva Y insistes en mí Sin anunciarte Tú llegaste a mí Tú llegaste a mí Desde que vivo Porque estás conmigo Porque estás conmigo No vas a dejarme Y ahora no tengo miedo Porque sé que puedo Porque sé que puedo seguir adelante Desde que llegaste Solo me has amado Aunque no vuelto Pero es que lo siento ¡Gracias! 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 y 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